¡Hola, botilindos! ¿Cómo están? El Atlético Madrid del Cholo Simeone se recuperó tras la dura derrota frente al Levante y goleó 3-0 en su visita a los Asuna. Angelito Correa convirtió el gol para liquidar el partido sobre el final. El cuti Romero fue titular en la agónica victoria 3-2 del Tottenham sobre el líder Manchester City. El central argentino cometió un penal a los 47 del segundo tiempo que le daba el empate al conjunto de Guardiola, pero 3 minutos después apareció Harry Kane para darle la victoria a su equipo. Si vos querés seguir el minuto a minuto de los partidos de la Premier League y también de los encuentros del fútbol argentino, te recomiendo descargarte gratis la app OneFootball. Después de instalarla, tenés que elegir tus equipos preferidos y competiciones favoritas y activar todas las notificaciones para que recibas las noticias al instante. Además, en OneFootball tenés noticias, videos, entrevistas, goles y hasta fútbol en vivo. El link para descargarte la app está en la descripción o usa el código QR que está en pantalla. Lionel Messi fue titular en la dura derrota 3-1 del PSG en manos del Nantes. El argentino participó en el único gol que hizo el conjunto parisino al asistir a Neymar. Richarlison volvió a picantearla contra Argentina. El Papu Gómez hizo un descargo después de sus frases sobre Julián Álvarez que generaron polémica. No quieran generar polémica y tirar mierda donde no la hay. Miren bien la nota que di ayer. No se dejen llevar por los falsos títulos de Instagram. Expresó el Papu, enojado por el ruido que generaron sus declaraciones. El que volvió a hablar sobre Julián fue Pepe Guardiola. Julián anotó 3 goles en su último partido en River. Creo que Manchester City hizo un increíble trabajo fichándolo. La próxima temporada estará con nosotros y luego veremos qué pasa. Y continuó. Es un jugador que se mueve muy bien. Los goles que marca son como los que hace Jamie Vardy. Tiene buenos movimientos. Domingo Blanco está en conversaciones con el Metaliz de Ucrania para sumarse a partir de junio. Es casi un hecho que el jugador no renovará su contrato y se irá de independiente. Malas noticias para River. El chileno Paulo Díaz presenta síntomas gripales y fue desafectado de la convocatoria. No viajará a Rosario. González Pires es el principal apuntado para reemplazarlo. Por otro lado, Marcelo Gallardo, quien también está con la misma dificultad, no viajó este sábado, pero lo haría el domingo para dirigir el encuentro. Matías Patañán, vicepresidente de River, confirmó que el club ya no traerá más refuerzos. River ya se ha retirado del mercado de pases. No va a haber más incorporaciones. Estamos bien con lo que tenemos. Con respecto al último partido frente a Aldo Sibi, Sebastián Bataglia haría un solo cambio para recibir a Rosario Central. El entrenador del Zeneize le dará un descanso a Marcos Rojo y pondrá a Carlos Zambrano en su lugar. En Sarandí, Arsenal venció 2-1 a Huracán y consiguió su primera victoria en la Copa de la Liga. A los 19 del primer tiempo, Acevedo abrió el marcador para la visita. Sobre el final de la primera parte, el árbitro cobró un penal polémico para el Arce, ya que había upside y era tiro libre indirecto para el globo. Lo Mónaco cambió por gol y puso el empate para los locales. Ya en el complemento, a los 32, Díaz convirtió el gol que le dio la victoria al conjunto de Sarandí. Estudiantes venció 2-1 a Lanús en 1 y cosechó su tercera victoria consecutiva en la Copa de la Liga. El pinche abrió el marcador a los 36 del primer tiempo tras un gol de Mauro Bocelli, el tercero en tres partidos, de penal, mientras que en el complemento Leandro Díaz puso el 2-0 a los 28 y sobre el final, a los 41, Pérez descontó para el granate. En Liniers, Pélez e Independiente no se sacaron ventajas y protagonizaron un aburrido empate 0-0. Cerca del final del primer tiempo, Matías de los Santos se fue expulsado en el Fortín, cosa que el rojo no pudo aprovechar y le duró poco, ya que a los 18 del complemento, Joaquín Lazo también vio la tarjeta roja. En el entretiempo, Pélez se recalentó por la expulsión de De los Santos, se metió a protestar y también se comió la roja. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.